En el megacolegio Jorge Eliezer Gaitán, del 10 al 15 de diciembre, los jóvenes víctimas del conflicto armado que no han resuelto su situación militar podrán iniciar este trámite. El Ejército Nacional habilitó el proceso de registro de inscripción en la página www.libretamilitar.mil.co con el fin de dar tranquilidad a cientos de jóvenes que aún no han podido gestionar su situación. Tiene a su cargo todo el proceso de víctimas. Tiene dentro de su misión ofertar a los jóvenes víctimas del conflicto el acompañamiento para definición de su situación militar. Es así como se está realizando en el día de hoy una jornada para acompañar a los jóvenes en el proceso de registro. Para acceder a este beneficio los jóvenes deben estar inscritos en el registro único de víctimas, además de contar con la cédula en formato digital, una foto y el registro civil. Todo es un requisito de ley y segundo es una entrada al campo laboral y entonces es por eso que la unidad en el cumplimiento de toda la política de víctimas está pues empeñada en este proceso de acompañamiento. La Administración Municipal hace un acompañamiento continuo. Alrededor de 400 jóvenes vellanitas víctimas del conflicto se verán beneficiados con la jornada de inscripción para mejorar sus condiciones de vida.